Y tenemos a Sandra de fondo y vamos a entrevistar al segundo grupo del festival que son Sin Sentido y es un grupo local, un grupo nuestro, un grupo salmantino. Estoy aquí rodeado de Davides, David, David y Justo. Y bueno, la primera pregunta, Sin Sentido, es un nombre Sin Sentido, ¿por qué Sin Sentido? Pues Sin Sentido, bueno, nace hace cinco años, en 2013, y venía de una reconstrucción de un grupo anterior y decidimos llamarnos así, ponernos ese nombre, pues porque tuvimos una serie de problemas en el proceso de grabación, de miembros que se iban de la ciudad, tuvimos que reestructurar todo muy rápido y como vimos que la propia grabación de ese primer disco fue todo un poco un Sin Sentido, pues de ahí nació el nombre para darle una entidad propia al proyecto. Bueno, fue un poco caos, pero ya estamos camino del segundo disco. Bueno, ya estamos, de hecho, estamos en ruta con el segundo disco, ¿no? David, ¿qué tal va este segundo proyecto? Pues la representación está siendo bastante bien, la verdad. Hemos girado por diferentes ciudades de panorama nacional, diferentes salas, con diferentes grupos hemos hecho muchos amigos, nos lo hemos pasado muy bien y hemos tocado donde nos han dejado, básicamente, y la sensación es muy grata, la verdad. Sí, porque al final, justo, bueno, de la música, se puede vivir, no se puede vivir, no todo el mundo puede vivir, pero por lo menos disfrutar mientras la haces, ¿no? Yo creo que vosotros disfrutáis en el escenario y, de hecho, se nota cuando se os ve en directo. Esta noche en Musifactory, ¿qué vamos a poder ver y oír de vuestro show? Bueno, vais a poder ver canciones tanto del primer disco como del segundo disco y, lo que tú has dicho, sobre todo, vernos disfrutar y pasarlo en grande, que es lo que nos gusta hacer encima del escenario. Cada uno nos dedicamos a una cosa, todos tenemos nuestro trabajo, hombre, nos gustaría dedicarnos a esto en algún momento, claro, pero es tan difícil, hay que mover tantos hilos y luego, básicamente, tener muchísima suerte. Así que, lo que vamos a hacer es, pues, disfrutar encima del escenario e intentar que la gente reciba eso. Bueno, amigos, pues ya veis que hemos llegado a la conclusión de que este grupo no es un grupo sin sentido. Ellos saben lo que quieren, ellos disfrutan y, además, hacen disfrutar al público. ¡Vamos! Si fuese esta que va a abandonar, yo sería el último al que llamar. ¿Por qué dos almas rotas no aspiran a mucho más que quererse entre gemidos y olvidarse al despertar? ¡Ajá! ¡Ajá! Hola, amigos sin complejos, esta noche abre el Festival Sandra. Seguro que muchos la conocéis porque es la excomponente del Grupo Noviembre. Ahora ya vuela sola y aquí la tenemos hoy en nuestro escenario, que, fíjate la cosa, que viene a hablar de su libro. Sandra, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, he publicado un libro de poesía que se llama Reverdece al desnudarse y el show que hago es mezcla de música y de poesía. Y es un poco por esa línea por la que estoy tirando ahora y sola, como dices. Y en eso estamos, así que a tocar. Bueno, pero nada, amigos, en cinco minutos la tenemos en el escenario y espero que os guste. No necesito todo lo que no me roza, tengo huracanes siempre bajo las pisadas. Dielyn de Santa Fe Fui una ambulis, la que ya no le temía nada. Soy lo que soy, por lo que soy, soldas con otras, por las que quieren cantarle a la tierra sorda. Vengo, revolcándome en el fango Al son de los ecos regurgitados de las entrañas de la tierra Que como yo, también llora Vengo difusa, difuminada Invidente de lo que yo misma busco y quiero hacer De mi cuerpo y de mi alma Vengo rota y descuartizada En una sociedad que abre brechas entre mis extremidades Si no me permite unirlas Vengo malherida, marcada desde niña Por pretensiones altaneras de lo que los otros quieren hacer de mí Vengo encadenada con las cadenas de otros No, vengo revolucionaria, revoltosa, subversiva, insurrecta Me he conocido como Lulu de Forraje Y una vez que me lancé en solitario pensaba que no podía ponerme otro nombre Que no fuera Lulu porque era un poco ya como se me había conocido Después de 17 años con Forraje Te parece que habíamos un poquito de Forraje ¿Cuántos años? El grupo se formó en el 98 Hasta el 2015 más o menos Sí, 17 años casi Cinco discos, cuatro y uno en directo ¿Qué recuerdos guardas de esta, por cierto, gran formación gallega? Pues la verdad es que, bueno, Forraje Ante todo éramos unos colegas Que empezamos a tocar juntos Y poquito a poco fuimos creciendo Empezamos grabando maquetas Tocando en bares de nuestro pueblo Yéndonos ya un poquito por Galicia Hasta que dimos el salto Grabamos el primer disco Y a partir de ahí Esto fue en 2003 ya Empezamos a tocar a nivel nacional A movernos por toda España Y la verdad es que los quiero a todos un montón Son, ya te digo, antes que músicos éramos amigos Y luego ya si tienes la suerte de que encima Con tus colegas Hacen una banda que llega a grabar cinco discos Y que toca en los mejores festivales del Estado Y tal, pues Vamos, una suerte Y un placer Y vamos, a ciegas volvería a tocar con ellos Cuando fuese Y la amistad que tienes Que tuviste Y que sigues teniendo con Cucho y Romero Que mi impresión es que os abrió muchas puertas Porque Marea era uno de los grupos grandes del momento Y lo sigue siendo De hecho, en nuestro primer disco El Estoy que muerde en 2003 Pues lo fuimos a grabar a Pamplona Gracias a que Cucho se empeñó En que fuésemos a grabarlo a Pamplona Y nada, nos abrió las puertas de su casa Nos conocía muy poco Nos conocíamos desde hace unos meses Nos metió en su casa Nos puso en contacto con Iker Y colaboró en ese primer disco Nos puso en contacto también con el Drogas De Barricada y el Boni Que colaboraron también en ese disco Y la verdad es que es un tío Que aparte de un gran amigo Que tengo un gran respeto y mucha admiración Y es un tío al que estaré siempre muy agradecido Hazme un huequecito en tu colchón Que estará solo en mi perdón Soñando con soñar contigo Deja que te arranque el camisón Y que te cante la canción de los lunares al oído Y colarme entre tus piernas Y pegar tu mordiscito Y agarrarme a tu pechera Para hacerlo despacito Súbete a mi silla de montar Y tira fuerte de rodar Si quieres quitar un poquito Dime como nunca al terminar Que sabes que yo voy detrás Para acabar los dos juntitos Y mirar como se encienden Dos estrellas en tu cara Cada vez que estoy yo encima Tu sonrisa mar pelada Me derrite hasta las rejas del rincón Donde yo tenía encerrado el corazón Donde yo personal Tú lo tienes que decir Te entuscar�� Pe Afghanistan Te entuscar Te entuscar Te entuscar You're the fastest Te entuscar Te entusare ¡Gracias!